Caminando voy a Jerusalén Oh alegría, caminando voy a Jerusalén Con mi hermano voy a Jerusalén Con mi hermano voy a Jerusalén Con mi hermano voy a Jerusalén Oh alegría, con mi hermano voy a Jerusalén Saltando voy a Jerusalén Saltando voy a Jerusalén Saltando voy a Jerusalén Oh alegría, saltando voy a Jerusalén El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo ¿Cómo es el amor de Dios? Y grande es el amor de Dios Tan alto Tan alto que no puedo estar más alto que él Tan bajo que no puedo estar más bajo que él Tan alto que no puedo estar afuera de él Abajo, abajo, abajo Tan alto que no puedo estar más bajo que él José. Y grande es el amor de Dios Tu amor, su amor, su amor, su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Por todo el mundo, están corriendo ya Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Por todo el mundo, tú lo harás correr Y a todo aquel que encuentre estable de este amor Y a todo aquel que encuentre dale de este amor Y a todo aquel que encuentre dale de este amor Y a todo el mundo dale de este amor ¡Gloria a Dios! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jesús! Bailando, 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 con Cristo mi Dios, bailando, 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 con Cristo mi Dios. Él me miró, y me llamó, y me invitó a bailar con él, pues yo lo miré, y suspiré. Y suspiré, y suspiré, y comencé a bailar con él. Bailando, 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 con Cristo mi Dios. Él me miró, y me llamó, y me invitó a bailar con él, pues yo lo miré, y suspiré. Y comencé, a bailar con él. Bailando, 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 con Cristo mi Dios. Bailando, 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 con Cristo mi Dios. Bailando, 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 con Cristo mi Dios. Bailando, 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 con Cristo y Dios. Él me invitó y me llamó, y me invitó a bailar con él. Cuando me fue, yo me suspiré, y comencé a bailar con él. Bailando, 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 con Cristo y Dios. ¡Aplausos a Jesús! ¿Cuántos queremos seguir alabando al Señor? ¿Cuántos queremos seguir alabando a Jesús? ¡Grito de júbilo! 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 ¡A ver los nazarenos! ¡Grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! ¡Vamos, nazarenos! ¡Vamos, nazarenos! ¡Grito de júbilo! ¡Gracias! 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 Nos acomodamos un poquito. Y en esta hermosa mañana que Jesús nos entrega. Sí, Laura. Disculpen, un aviso chiquitito. Los que vayan a pedir viandas para el día domingo, para los viajes, la vianda del almuerzo, digamos, antes de las 11 de la mañana tiene que hacerlo una persona por colectivo o por delegación. Una persona va y solicita las viandas antes de las 11 de la mañana. Bueno, ahora vamos a presentar el siguiente momento. Vamos a invitarlo a Lucho. Y así, unidos como hermanos, como ayer Pablo nos decía, somos hijos de Dios, así que somos todos hermanos en Dios, todos hijos del mismo Padre. Así que todos unidos, vamos a orar por Lucho, vamos a extender nuestras manos. Señor, en este día te presentamos a nuestro hermano Lucho. Te presentamos su vida, te presentamos su historia, te lo presentamos a él, Señor, así como está, así como es. Hecho tu imagen y semejanza, Señor, perfecto a tus ojos. Te pedimos que envíes tu santo espíritu sobre él, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a ungirlo con tu gracia, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven a ungir su corazón, Señor, ven a ungir sus sentidos. Ven a derramarte, Señor. Ven a hablar a través de él, Señor. Ven a manifestar tu poder a través de él, Señor. Ven, Espíritu Santo. Acá está tu fiel servidor, Señor, tu fiel instrumento. Ven, Espíritu de Dios. Clamamos por tu presencia, Señor. Ven a inundarnos con tu poder, Señor. Ven a abrir nuestros sentidos para escucharte a través de Lucho, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Derrámate, Espíritu de Dios. Envía sobre mí tu espíritu, envía sobre mí tu amor, envía sobre mí tu espíritu. Envía sobre mí tu espíritu, envía sobre mí tu amor, envía sobre mí tu amor. Envía sobre mí tu espíritu, envía sobre mí tu amor, envía sobre mí tu amor. Inúndame, inúndame, con el agua de tu espíritu. Inúndame con el agua de tu amor Lo que están viviendo, lo que están atravesando hoy Todo el ruido, todo el compromiso, todas las expectativas que tienen Todo lo que pasa por su corazón Hoy todos tenemos diferentes expectativas, diferentes sueños, diferentes necesidades Estamos viviendo en diferentes contextos, diferentes familias Estudiando carreras diferentes, no trabajando Pero Dios quiere irrumpir en esa realidad Quiere irrumpir en tu realidad Quiere irrumpir en tu contexto No es ajeno a tu historia No es ajeno a lo que vos estás pasando hoy No es ajeno a lo que vos estás atravesando Por eso vamos a seguir cantando una vez más esta canción Y vamos a decirle envía sobre mí Envía sobre mi vida Envía sobre mi historia Envía sobre mi realidad tu espíritu Y ven a llenarme de tu presencia Ven a llenar mi sinsentido Ven a inundarme de tu espíritu Todos juntos Envía sobre mi tu espíritu Cantale Envía sobre mi tu amor Envía sobre mi amor Abandonate en la presencia de Dios Envía sobre mi tu espíritu Sobre tu nación Jesús Envía sobre mi tu amor Sobre tus jóvenes Sobre tus jóvenes que hoy te dicen que sí Envía sobre mi tu espíritu Envía sobre mi tu amor Envía sobre mi tu espíritu Envía sobre mi tu amor Inundarme Inundarme Con el agua de tu espíritu Inundarme Con el agua de tu espíritu Inundarme Inundarme Con el agua de tu espíritu Inundarme 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 Con el agua de tu espíritu Inundarme Con el agua de tu espíritu Inundarme Alzá tu voz y dejá que el espíritu fluya sobre tu vida Y comenzá a alabarlo Dejáte llevar, dejáte fluir por ese espíritu Que quiere atravesar tu historia, quiere atravesar tu vida Que se quiere mostrar cercano a tu corazón Que quiere manifestar lo importante que sos Lo valioso y lo valiosa que sos Ese espíritu santo que nos quiere llevar a una intimidad con el Padre ¡Suscríbete al canal! 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 económico-social que tenemos cada uno de nosotros. Según las perspectivas de cada uno. Según lo que cada uno va viviendo y en el contexto donde va caminando. Alguna economía social puede ser la ropa que uso, cómo me visto, si es de marca, si no. Y eso me hace pertenecer. No es malo pertenecer. Si somos si pertenecemos a Dios siempre en nuestro corazón va a haber un anhelo a pertenecer a algo o a alguien. Entonces, yo no lo veo tan mal a pertenecer. Pero después la onda es a qué o a quién. Entonces, según nuestra ropa, según lo que pensamos, según lo que trabajamos, a lo que nos dedicamos, nosotros vamos teniendo un grupo, vamos teniendo una mesa donde nos vamos a sentar. Pero hay otras mesas quizás que vos decís, uuuh, a mí me encantaría compartir una mesa con el Kuni y Messi. ¿Sabés lo que sería? Pero no me invitan. Ellos ni me conocen. No soy su amigo. Capaz, a alguno de ustedes les pasó en algún momento de su vida querer pertenecer a un grupo, a un lugar, vistiéndose de esa misma manera, mirando lo mismo, escuchando la misma música o lo que sea. Pero en el fondo hay como lo que hablaba así, me recabó. Hablaba ayer Pablo. Hay como algo raro que no te permite ser vos. no permite manifestar tu identidad y tu forma de ser. Después hay otras cosas también. Están las expectativas que tienen los demás sobre nosotros. Están las expectativas que tienen nuestros padres, están nuestras ganas de no querer fallarle, de querer cumplir con todo lo que él nos dice, ellos nos dicen. Que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, que tenés que dormir temprano, que tenés que dejar el celular un poquito más. Que tenés que estudiar, que tenés que llegar temprano al trabajo. Ahora me dice eso, mirando. No puedo, que tenés que ir temprano. Y así comenzamos a llenar nuestra vida de expectativas que vienen de lo externo y no de lo interno. Que viene de algo que más o menos conocemos, desconocemos, pero no de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Hay expectativas y nuestras zapatillas, yo tengo unas zapatillas gigantes, terminan siendo más grandes y imposibles de habitarlas, imposibles de caminar en nuestras zapatillas. Yo no sé si le estoy hablando a alguien o a alguien. ¿A alguien le estoy hablando? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Tal vez? Otra cosa más. Es como un contexto. Nosotros teníamos que tener un un proyector y hay una imagen que es la Trinidad de Rubled. La imagen es muy bonita, es súper linda. Que habla de un pasaje bíblico de Abraham, que es un teólogo artista de hace un par de años muchos. cuando Abraham se le presenta a la Trinidad. Y ese pasaje bíblico cuenta un poco antes de Sodoma y Gomorra para que se ubiquen cómo la Trinidad, el Señor, se presenta en la casa de Abraham y Abraham se sorprende un montón y empieza a prepararle una mesa de un arbolito porque hacía mucho calor y después va con la Gemu y le dice que empiece a amasar unos panes, después le dice a otros servidores que mate un cordero para darle de comer a la Trinidad. Y lo que hace este chabón, digo, Abraham, fue, estaban los tres ahí en la mesa, fue servirles la comida, fue servirles el agua, fue servirles las cosas y poco a poco alejarse de la mesa. A veces en nuestras actividades pastorales nosotros comenzamos a servir, comenzamos a cantar, comenzamos a predicar, preparamos un retiro, servimos, pero no nos sentimos que estamos invitados a la mesa. Terminamos entrando en el contexto, al principio le veníamos hablando o en el contexto pastoral, en una monotonía, en un lugar donde hay mucho ruido, y hay hacer, hacer y hacer y no nos detenemos un poquito y qué onda, porque el hacer, 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 termina quedando todo en un sinsentido. Y lo hablo porque obviamente me pasó, no estoy ajeno a esto. Hay mucho ruido en la cabeza y para qué tengo que estar preparando un retiro nacional, para qué tengo que estar preparando una predica. y al final uno termina entrando en un sinsentido de vida del que haces por hacer, haces por compromiso, haces por una presión social y a veces ya no querés seguir leyendo con eso. Es algo que me pasó, no sé. a veces queremos estar sirviendo, ser instrumento, instrumento de todo, de todo, de todo, y es genial, pero ser instrumento nos hace olvidar un poco que somos hijos e hijas. No tanto un objeto, sino que tenemos una identidad. ¿Amén? ¿Amén? Gracias, Jesús. Y todas estas cosas, ¿no? Todas estas instorsiones, todos estos que vamos lidiando, nos hace tener una imagen un poco distorsionada a Dios. Porque comenzamos a hacer a Dios imagen y semejanza del hombre y no el hombre imagen y semejanza de Dios. Como pasan tantas cosas, como nos critican tanto, como nos ponen una presión, ¿no? Que vos tenés que deber hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, porque si no, hay una consecuencia mala. Hay un pasaje bíblico también de Abraham que es como algo exprés que habla de cuando casi lo sacrifica Isaac. ¿Quién lo conoce? A ese pasaje lo conoce, es conocido. Y normalmente, hasta yo también en un momento lo pensaba, hasta creo que lo prediqué alguna vez, esta de la confianza de Abraham porque el hijo, su primogénito, que lo esperó un montón, que anhelaba tanto tenerlo y después que lo tiene, Dios lo manda a matar, y el chabón obedece. Y uno dice, qué obediente, qué fe la de Abraham, porque, hey, hay que matar a tu hijo primogénito después de desearlo tanto. El chabón obedecía a Dios. es más o menos un discernimiento que muchas veces escuché. Pero después, estudiando un poco el contexto, el momento histórico donde se hallaba Abraham, la cultura que había alrededor de Abraham y todos los muchos, muchos, muchos dioses que había en su momento, comenzó. porque en ese momento pedirle a un padre que Dios le pida a un padre que mate a su hijo primogénito era como salir a comprar como salir para comprar arroz para hacer con queso. porque todos los días yo no sé si hay alguien de Salta acá, sí, había, según unos historiadores que leí, más o menos tres chicos que tienen, acá están, los tres chicos que tienen congelados en el museo, ¿no? Tres momias congelados en la montaña son una especie de entrega, de sacrificio para el pueblo. O sea, era lo más normal hasta acá lo tuvimos. Perdón si me equivoco, pero es lo que leí. Sí. Y entonces era lo más normal. Y Jesús lo lleva desde su contexto, desde su realidad a Abraham hasta esa montaña para hablarle, para hablarle y expresarse y revelarse a él qué clase de Dios es. Entonces en el momento donde Abraham iba a hacer el sacrificio, lo iba a matar, ¡eh! ¡Pará! 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 ¡Pará Dios! ¿Viste los otros? Todos ustedes piden esto, piden este sacrificio, pero yo soy un Dios distinto. Yo soy un Dios diferente a todo lo que hay. Un Dios más personal. No que si haces esto yo te doy esto, si haces lo otro te doy lo otro. Soy un Dios diferente. y mucho tiempo después Jesús va a decir ¿no pueden entender que misericordia cree, quiero y no sacrificio? La revelación de un Dios cercano, de un Dios papá, de un Dios abá, de un Dios de amor que se conmueve por tu vida, por nuestra vida, por nuestra historia, que nos abraza. es una totalmente diferente a que por la diferencia que vivimos, que atravesamos, muchas gracias Leito, que que vamos atravesando nuestras vidas, nosotros nos terminamos haciendo a Dios imagen y semejanza según nuestra visión. porque sí, nuestra visión a veces está limitada por nuestras heridas, por nuestra historia, por lo que pasamos. Entonces a veces vemos a Dios como caprichoso ¿no? Que hoy si le fallo y Dios mi sobrina de dos años se pone ¡Si este mal! Ahora te voy a mandar un rash! Es absurdo, por eso no da risa. Pero a veces lo creemos. Una vuelta yo escuché que a Dios no hay que molestarle mucho porque tiene cosas importantes para hacer. Y si yo no me sentí importante en ese momento imagínate cuando me lo dijeron. Menos. Si importante en la iglesia me dicen eso menos importante todavía. Entonces hoy juntos nos invitamos a tener una nueva revelación de Papá Dios. ¿Quién quiere una nueva revelación de Papá Dios? Una nueva invitación para nuestras vidas. Amén. Hablando un poco más de esto, de imagen, de distorsión, fui por el no esta vez. ¿Se acuerdan del hijo prohíbo? Es súper conocido, ahora el padre misericordia se llama. Pero el hijo prohíbo es ese pasaje bíblico donde el hijo menor le pide la herencia al padre y eso es algo prácticamente bueno, que estés vivo o estés muerto me da igual. Dame la plata que yo quiero hacer mi vida como yo quiero. Lejos de casa. Lejos de tu presencia. El padre ok, tomá, esto es tuyo. Después de unos días se tomó el palo el hijo menor. Dice que desperdició en una vida licenciosa, desperdició todos sus bienes, desperdició todo y que cuando se encontraba le explico nomás porque si tengo que leer es muy largo. Cuando se encontraba ahí con los chanchos resumidos que ya no sabía qué hacer, a dónde ir, dónde correr y tenía mucha, mucha hambre porque había hambruna en ese tiempo estaba cuidando unos cerditos y deseaba mucho la comida de ellos. Pero ahí recapacita y hace una linda jugada. Dice los jordanelos de mi papá tienen comida en abundancia. ¿Por qué no voy, le pido perdón y ni siquiera quiero que me diga hijo? Que me trate como uno de sus jornaleros. Total, yo quiero para la comida. pequé contra el cielo y contra ti le iba a decir el chaval. Entonces se recapacitó y se fue. Otra imagen distorsionada, o sea, el pecado. El pecado nos hace pensar que por lo que hacemos la perspectiva de Dios cambia, de Dios hacia nosotros, pero cambia nuestra perspectiva hacia Dios. En el Génesis, una de las palabras más, uno de los pasajes bíblicos más tristes es cuando Adán y Eva pecan y cuando Dios le dice ¿dónde estaban? Lo estaba buscando y Adán dice escuché tu voz y tuve miedo. Escuché tu voz y tuve miedo. A mí me parece una palabra más triste porque me parece terrorífico después de tener esta experiencia de ese Dios vivo, de ese Dios cercano, de ese Dios que ama, tenerle miedo. Entonces, por eso, el pecado lo que hace es distorsionar nuestro pensamiento o lo que Dios es, no la perspectiva que Dios tiene para nosotros. Y el chabón se fue, se fue a casa. Tenía todo preparado y al parecer la imagen del padre es un padre que estaba esperando porque lo ve desde lejos. Y yo soy medio fantasioso y me hago muchas imágenes en la cabeza. Pienso mucho y empiezo a sentir un poco el olor de lo que pasa en el pasaje, un poco cómo estaban, cómo caminaban, cómo pensaban, dónde estaba mirando y me lo imagino al padre en la ventana ahí mirando algún día va a regresar, en algún momento se va a dar, va a volver. Y también me lo imagino al hijo todo desaparrastroso con la ropa más rota que yo todo con el pelo duro el pelo quieto todo sucio descalzo flaco irreconocible a los ojos de cualquiera. Como cuando estamos por dar un final un parcial con ojera algo así pero ¿saben qué? Desde lo lejos el padre lo vio y lo reconoció y se desesperó entró en una desesperación que empezó a saltar y empezó a correr y correr y correr en ese tiempo era un signo de desesperación era un signo bastante malo para un hombre respetado y al chavo no le importó nada a todo eso le importó que su hijo había vuelto a su casa y empezó a gritar volvió volvió y los servidores ¿qué? ¡es mi hijo! ¡mi hijo el que se fue! ¡mi hijo el que estaba perdido pero ahora volvió traigan, traigan traigan los anillos traigan, traigan la ropa traigan sandalias es más matemos un cordero engordado y hagamos una fiesta porque él estaba perdido él estaba muerto pero volvió con vida e hizo una fiesta porque nosotros con todo lo que lo que atravesamos con todo nuestro contexto perdemos muchas cosas perdemos amistades perdemos noviazgo perdemos familia perdemos una relación con un hijo o con nuestro padre y este hijo lo digo perdió todo perdió todo desperdició todo no tenía nada lo perdió todo pero nunca en ningún momento perdió a su papá nunca en ningún momento por más que lo sintamos por más que lo pensemos así perdemos a nuestro papá hay un icono que ahí Vicky lo está haciendo lo está terminando la apuraba y quiero llamar a los chicos de la Secretaría Nacional un cachito para que me ayuden en esto los chicos de la Secretaría venga 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 chicos dale no sean tienen vergüenza a mí me importa mucho o me importó mucho en esta predica hablar de lo que Dios no es y un poco de lo que es pero me pareció más importante esa imagen que tenemos de Dios que juzga que castiga que del haber y no tanto del ser porque lo que Dios quiere es que seamos hijos ahí con la imagen de Rubled y con la imagen del hijo prohigo ¿no? es ah no perdón perdón con el hijo mayor que se enojó y no quiso entrar es el hijo vivía en casa pero no se sabía hijo el hijo mayor no se sabía hijo se sentía lejos y Abraham que sirvió y se alejó no tenía en su perspectiva que él también estaba invitado a la mesa por eso hay mesas hay lugares donde deseamos mucho querer estar quizás pero nadie los invita hay una mesa a la que preparó el padre le saquenlo y ponganlo hay una mesa que preparó papá en la que me encanta el papá porque dice acá no sobra nadie acá no sobra nadie somos todos bienvenidos la mesa es amplia es grande y está llena para que la diversidad de personas que somos que estamos que creemos con diferentes experiencias sean bienvenidas entonces la invitación para hoy es con esto la verdad si me cago un poco el proyector porque ahí tenía muchas imágenes pero la imagen de Rubled es una imagen súper icónica que están las tres personas en la trinidad y está todo bien hecho y Rubled hizo más obras aparte de esa pero abajo quedó como la parte de la piel de de ¿cómo se llama? de donde de la tela donde estaban pintando quedó así seca y todos pensaban ¿por qué no terminó esa obra maravillosa? ¿qué pasó? entonces empezaron a especular una de las especulaciones con tecnología moderna es que había un poco de pegamento entonces lo que hizo él se supone es un mito pero me encantó fue pegarle a los pies de esa trinidad un espejo para que el que todo que pasara por ahí por ese lugar y viera la imagen viera la trinidad y se viera a él o a ella también invitado a la mesa del padre entonces la invitación es de hoy si si vos querés comenzar a vivir esta identidad de hijo de Dios y nos vamos preparando ahí con con la música si vos querés empezar a agarrar esta identidad de hijo de Dios a asumirla a saberte hijo a tener una experiencia de ese Dios padre totalmente diferente cercano amoroso que no nos manda pruebas las pruebas son de la vida pasan cosas suceden cosas Dios está ahí no mandando las pruebas de mal sino está ahí obrando en medio de ellas para el bien de los que aman de los que le aman él está obrando siempre bien para sus hijos él está obrando siempre bien para tu vida nadie más que él desea que vos seas feliz que vos seas vos entonces todos los que quieran aceptar la identidad de ser hijos los invito acá alrededor de la mesa de la mesa en la que somos invitados todos y agarren su souvenir su anillo que va a significar soy hijo soy hija así que los invito ya y los que lo agarran los que se atrevan a agarrar y a vivir esta identidad de hijo no se vaya para atrás quédense acá suban al escenario si quieren pero siéntense agarren cualquiera el que toca toca la suerte es loca agarren uno y vayan pasando porfa si no es su talle en cualquier en cualquier dedo va chico es un anillo no más dale estoy encerrado uno y pasan uno y pasan a donde iré si solo en ti encuentro mi esperanza si solo tú eres quien sana mis heridas mi adversidad veo tu fidelidad ¿a dónde iré? si en medio del dolor me has abrazado si mis lágrimas tú las has secado y no hay otro lugar donde yo quiera estar en los brazos en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir de los brazos de papá de los brazos de los brazos de papá de los brazos de papá yo no me quiero ir los invitamos a que una vez que tengamos el anillo en este clima de oración podamos seguir orando que podamos seguir entregándole a este papá que tanto nos ama todo lo que nos pasa todo lo que todo lo que venimos viviendo los invitamos a que podamos seguir orando a que podamos seguir entregándole a Jesús todo lo que nos pasa los que ya van agarrando lo que ya fueron agarrando entremos en clima de oración ahora o no me quiero ir a que podamos seguir la adversidad veo tu fidelidad a donde iré si en medio del dolor me has abrazado si mis lágrimas tú las has secado no hay otro lugar donde yo quiera estar en los brazos en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir de los brazos de papá de los brazos de papá de los brazos de papá yo no me quiero ir a donde iré si solo en ti encuentro mi esperanza solo en los brazos de papá sana mis heridas en mi adversidad veo tu fidelidad a donde iré si en medio del dolor me has abrazado sin mis lágrimas sin mis lágrimas tú las has secado no hay otro lugar donde yo quiera estar en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir de los brazos de papá de los brazos de papá de los brazos de papá yo no me quiero ir hay algo que resonaba más fuerte en mi corazón es que lo que el Espíritu está soplando a través del Papa del Papa Francisco mostrando este Dios que acompaña este Dios que guía este Dios cercano este Dios que escucha este Dios que no es ajeno a nuestra realidad pero especialmente este Dios que recibe a todos y a todas así como estás así como estamos todo es aparrastroso como el Hijo Prohíbe pero Él comienza a darnos la identidad desde que nos comienza a poner el anillo entonces algo fuerte que el Espíritu está soplando es ven y siéntate conmigo no quiero tener una relación con vos de deber de compromiso sino una relación de intimidad de papá de padre e hijo por eso si no entendieron el principio la idea es después de agarrar el anillo comenzar a cantar comenzar a orar y hacerlo significativo esto para nosotros nosotros cuando vamos adelante de una cruz o adelante del Santísimo tendemos a arrodillarnos y está perfecto pero hoy te invito a que asumas esta identidad de hijo y de hija a que sientas ese abrazo de papá a que sientas que él te puso el anillo y que te comienza a revestir de su gracia de su amor de su ternura porque él cuando se vio como lo hizo con este con este hijo pródigo cuando te vio llegar a casa y conmovió entonces te invito a que te levantes de donde estás y rodiemos la cruz de Jesús pero nos sentemos y estemos con él sentados vengan vengan si se quieren subir acá al escenario a sentarse si se quieren sentar acá así pero sentémonos cerquita de Jesús estemos cerquita de su mesa porque como veníamos hablando hay mesas en las que queremos estar pero no podemos porque nadie nos invita hay mesas tan importantes que nuestra vida no puede llegar a participar pero hay una mesa en el cielo hay un baquete en la tierra en la que somos invitados bienvenidos esperados y abrazados Dios quiere tener una relación con vos Dios quiere tener una intimidad con vos Dios quiere vivir abrazado con vos Él le quiere dar sentido a tu vida no de algo pasajero un milagro gigante puede haber se puede dar si Dios lo hace Dios te lo da pero en un momento quizás lo podemos desperdiciar pero más grande que cualquier otra cosa es vivir la identidad de Hijo de Dios sentirla experimentarla saber que su misericordia y su amor se renueva todos los días y que no nos enoja si cuando nos levantamos agarramos el celular y ignoramos sino que Él sigue estando esperando esperándose un momento hoy a la mañana el Padre decía y recordaba el pasaje bíblico de Apocalipsis estoy a la puerta y llamo Él siempre está ahí su actitud es la espera a que lo miremos y pasemos a su mesa a la mesa que Él sirve ¿Dónde iré? Si solo en Ti encuentro mi esperanza si solo Tú eres quien sana mis heridas en mi adversidad veo Tu fidelidad ¿A dónde iré? si en medio del dolor me has abrazado si mis lágrimas Tú las has secado no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir de los brazos de papá de los brazos de papá de los brazos de papá yo no me quiero ir ¿A dónde iré? si solo en Ti encuentro mi esperanza si solo Tú eres quien sana mis heridas aún en mi adversidad veo Tu fidelidad ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iré? si en medio del dolor me has abrazado si mis lágrimas Tú las has secado no hay otro lugar donde yo quiera estar sentados a tu mesa cerquita tuyo en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir yo no me quiero ir nada me moverá nada me moverá nada me moverá nada me moverá pues mi lugar favorito son los brazos de papá en el altar te conocí en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá En el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de mamá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de mamá. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de mamá. Te invito, joven, que cierres los ojos. Y que te comiences a imaginar a papá, a un papá. Sabiéndote cómo estás, cómo te sentís, cómo es tu realidad. Y yendo con él. Y primero, con esta oración, con esta canción. Sentir que te abrazo, con un profundo amor y una profunda ternura. Que te recibe, sí, así como estás, sí, así como sos. Sigue con esa realidad. Que te comienza a peinar, te comienza a acariciar tu rostro. Te comienza a limpiar un poquito de la mugre que tenés en los hombros, en los brazos, en las piernas, por las caídas que tuviste. Y que ese anillo que tenés puesto ahora, te lo pone, vos sos mi hijo, vos sos mi hijo. Y con su gracia comienza a renovar tu aspecto, a sanar tu historia. Tus ideas, tus experiencias malas. Pero también hay unas sandalias. Porque hay un nuevo camino. Hay una nueva oportunidad. Porque nunca es tarde para volver a empezar. Porque él nos regaló una nueva vida. Dándonos una verdadera identidad. Dándose una verdadera identidad. Dándose una verdadera identidad. own3 En el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí. Que se escuche tu voz, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Son los brazos de papá. Son los brazos de papá. Y ahora solo con la melodía. Disfrutá, disfrutá, disfrutá de estar en casa, disfrutá de estar en casa, disfrutá de sentarte en torno a la mesa de papá. Esa mesa que Jesús sirvió. Disfrutá de ser hijo, disfrutá de ser hijo, disfrutá de estar cerquita de Dios. Disfrutá que Dios no es indiferente. Disfrutá que a Dios sí le importás. Disfrutá de estar con Dios. Y déjate abrazar por su profundo amor y temor. Dándote una cálida bienvenida a casa. Bienvenido a casa, bienvenida a casa Este es tu lugar Esta es tu identidad Acá podés ser No está mal que seas vos Acá sos bienvenido Y vos tenés parte conmigo Vos tenés tu lugar En mi casa En mi mesa En la mesa de papá Digital En la mesa de papá En la mesa de papá En la mesa de papá Para terminar la predica ¿Cómo nos vamos a identificar como hijos de Dios? ¿O nos vamos a identificar como hijos de Dios? Cuanto más pasemos tiempo en su mesa en intimidad como hijos de Dios? Mientras más tiempo pasemos con Él Más vamos a oler a Él Nuestra vida se va a oler más a dar la vida por los amigos Va a oler más a perdonar a los que nos hacen mal Va a oler más a orar por los que nos persiguen Va a oler más a lavar los pies Va a oler más a acompañar Va a oler más a abrazar Va a oler más a ser más paciente Con nuestros hermanos Nuestra identidad está marcada En cuanto tiempo pasemos No detengamos de todo el mundo De todo el ruido Que estemos contemplando Que somos hijos e hijas Que somos parte de la mesa de papá Amén Damos un aplauso a Jesús Si es un aplauso para el momento puede ser Pero si es para Jesús que sea el mejor aplauso ¿Dónde está tu mejor aplauso para Jesús? Un grito de jubilo ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! Gracias Jesús Los invitamos a Dani Que nos quiere dedicar unas palabras Él siempre presente En todas las organizaciones Trabajando arduamente ¡Ah! Y esperen, esperen Venga, venga Acá Vicky Hizo la imagen De la que yo le estuve predicando ¡Viva Vicky! ¡Viva Vicky! Esta imagen tiene sus espejos Va a estar colgado Allá Para que todos los que quieran Se puedan ver También En la mesa de la trinidad Y puedan sacar la foto Puedan etiquetar A RCC Jóvenes Nación Y podamos seguir compartiendo ¿Eh? Allá Venga Dani Nos acomodamos para escuchar Unas palabras Muchas gracias Hola jóvenes ¿Qué tal? Ustedes saben que Siempre decimos que No hay que callar Lo que uno ha visto Y oído ¿No es cierto? Entonces quería Comentarles a ustedes Porque El Señor me permitió Hace más de un mes Que no estoy en mi casa Me permitió ir a África en una misión En Tanzania Que fue como sumergirse En un baño De espiritualidad Porque la fe ahí Es una fe nueva Esa fe Recuerden mucho de ustedes ¿Eh? Porque son fe joven Una fe linda Y gente que no tiene nada Pero la sonrisa La alegría La asistencia a misa En las misas Cuando se canta Con emoción Realmente fue Un baño de espiritualidad Eso me hizo pensar En usted Fue hermoso A mí me llamaban El babu El abuelo Claro Yo tengo una nieta Que es religiosa Y entonces El respeto A las personas mayores Es increíble Algo que muchas veces Se va perdiendo En la cultura nuestra ¿No es cierto? Pero realmente Muy lindo Pero no venía contándole Yo anelgo Quería comentar Que después tuve la suerte De estar en Roma En la Cuando se eligió La nuevo equipo De Caris Que tenemos suerte También que Pino Escafuro Es el nuevo moderador Por cuatro años Porque ha cambiado Ahora son cuatro años En Caris Por un único mandato Porque ya estuvo él antes ¿No? Pero especialmente Salvo mucho de ustedes De los jóvenes ¿Saben por qué? Porque el idioma De ustedes No es el idioma Que puedo tener yo Es un idioma distinto Somos generaciones Completamente distintas Y aparte de eso El testimonio De ustedes En las redes sociales Trae mucha más conversión Que lo que puede hacer Un sacerdote En un púlpito Eso es realmente importante Y que no tengan Aprehensión De contar Lo que han visto Y oído hoy también Ustedes son los transmisores De eso O sea No puede llegar Ni Pablo con su prédica Ni Gabriel Ni un sacerdote Son ustedes Porque ¿Saben cómo se van A convencer los chicos? Cuando ven a ustedes ¿Por qué Dios cambió mi vida? ¿Por qué soy distinto? ¿Por qué empezar De tener un problema Con mi mamá Con mi papá Con el estudio? ¿Por qué me siento feliz? ¿Por qué tengo una señora En mi corazón? Y eso ustedes Lo manifiestan En las redes sociales Y van a tener Un montón de seguidores Que van a querer saber Por qué Y esa es la evangelización Ese es el paradigma nuevo Y está Le digo a ustedes En los grupos de oración Nos comentó Tanto ser el Papa Francisco Como cantar la mesa No se queden En una rutina Del grupo de oración El grupo de oración Es un grupo de alabanza De novedades Si no nos dejamos sorprender Por el Espíritu Santo Estamos fritos Porque la gente Se va aburriendo Entonces la novedad Es sentirse bien Ustedes saben Que el seminario de vida No es una garantía Del bautismo Del Espíritu Santo Eso se lo ha comentado Pablo Ya Y no quiero Se han conocido Se acuerdan Los testimonios míos Yo tuve la suerte De a 18 años De estar con el Con el Papa Juan XXIII En vivo En directo Con una audiencia privada Y después con San Pío A San Pío Le pude besar las manos Y olor a rosas Que les pedía De los mitones Que tenía Impresionante Y eso no me convirtió Pasaron 20 años Y me convirtió En un seminario de vida Que tampoco me llegó Del Espíritu Santo Pero me llegó A que yo quisiera Leer la Biblia Y la Biblia Fue mi conversión personal Nadie me enseñó Empecé del Génesis En adelante En 7 meses La fui leyendo Despacito Y me enamoré del Señor Dice chicos Sigan enamorados del Señor Eso quería transmitirles Que la renovación El mundo No necesita Nosotros somos La voz de la iglesia Es la institución Más poderosa Más grande De todo el mundo Así que tenemos Que ser la voz Lo que la iglesia No dice Tenemos que decirlo nosotros Cuando tenemos que hablar De los géneros Sigan enojarnos Explicar el por qué No Van a atacarnos A nosotros Van a atacar A la iglesia Van a atacar A las familias Porque rompiendo eso Se rompen las barreras Así que chicos En ustedes Y en todos nosotros Está seguido Llevando al Señor Eso quería transmitirles Y les quiero mucho Gracias Aplausos Aplausos Bueno Ahora lo que vamos a hacer Nos vamos a dividir Todo el grupo En tres La división va a ser así Sencillo Digamos Donde están sentados Todos Los que están De esta Como de esta Columna Para allá Va a ser El grupo uno Todos los que estén De acá Hasta aquella Columna El grupo dos Y de esa columna Para allá El grupo tres ¿Si? Grupo uno Grupo dos Y grupo tres Bueno El grupo dos Se va a quedar acá En este lugar En este salón ¿Por qué plaza? El grupo uno Se va a ir al oratorio Ya les voy a decir igual Cuando En qué momento Y el grupo tres Se van a ir al patio Pero Ya les voy a decir Con quién van Bueno Vamos a hacer así El grupo uno Que se va al oratorio Se van a ir Con Lucas Lucas Venga Lucas El hermano Lucas El grupo dos Se van a quedar acá Con Pablo Y el grupo tres Se van a ir Con Nilda Con Nilda Al parque Bueno Entonces Grupo uno Y el tres Ya pueden levantarse Grupo uno Grupo uno Se junta en la escalera Allá con Lucas Grupo dos Queda Grupo tres Con Nilda A